Y en esta oportunidad, con muchísimo gusto, voy a presentar a estos señores que hace muchos años que vienen al Festival Valle del Sol. Pero aparte que hace muchos años, es un apellido que llevan ligado a los que son nuestros viejos, nuestros viejos de aquí de la Villa de Merlo. Y ellos, si bien es cierto, nacieron en Buenos Aires, pero sus raíces, su centro es aquí en la Villa de Merlo. Por eso los voy a recibir diciendo, abrochado a la falda de los cerros, es un pedazo de patria, es la grandeza de Merlo. Los cerros como un telón, falda arrugada de azul, rumoreando la quietud, viene un arroyo tronador. Cantando a estos orzales, llegaron para todo el Valle del Sol. Que se levante el aplauso, recibimos a las nuevas voces. A ver, Merlo, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, temaditos. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 El amor me hace recordar Que siempre vivió en mi pecho Por fuera, pues yo ahora Yo me vengo a elaborar El amor es pues yo ahora Y yo llevé toda de todas Y yo quiero terminar Pues yo ahora, pues yo ahora Me dico ganas de amarte Y no te puedo olvidar ¡Segúntico! ¡Vamos, Sergio! ¡Que no le caiga! ¡Vamos a la barra! ¡Se caiga por el pueblo de la web! ¡Miren la cámara! ¡Adiós! ¡Dámonos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡José! ¡ fun! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡En mi pecho! ¡José! ¡Vamos, Sergio! Tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Muchísimas gracias Señores Gatito, gatito Mi abuelo santiagueño Bombando lintería Mi abuelo santiagueño Bombando lintería Comprada pa' aportarle Cuando la calle caía Se sentaba junto a él En la oración para escuchar Me hicieron la canción Que le llegaba la banda Mi abuelo santiagueño Bombando lintería Comprada pa' aportarle Que el pinto sabor iba a eliminar Mi abuelo santiagueño Mi corazón me goza de alegría Recordarlo A ver los bailarines Manito, manito No se cruce la palma No volremos ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba! Coel, no hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!